Hoy vamos a hablar de este tema que dice, la mujer del futuro debía hacer viajes cuánticos transportándose a lugares sin tiempo y espacio. ¿Y cómo es esto de que nosotros nos podemos transportar sin tiempo y sin espacio? A ver, ¿cómo hago viajes cuánticos transportándome de un lugar a otro sin tiempo y en espacio? Ese es el tema de hoy. Estamos en el reto de 45 días, mujeres. Hoy es el día número 29. Ya llevamos 29 días en este reto. Día número 29. Vamos a trabajar en el día número 29 del reto de 45 días que dice los cuatro códigos secretos del ADN. Hola, ¿cómo están? Si me pueden saludar y me dicen quién está por ahí. Les agradecería. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Ok, voy. Si me pueden ayudar a compartir, a compartir este video. Lo compartimos en sus perfiles, lo compartimos en las personas que nos gustaría que pudiéramos transportarnos a lugares cuánticos sin tiempo y sin espacio. Y más en estos momentos donde cada vez que escuchan las noticias es, parece un ataque, un ataque. Estamos en una guerra, en una guerra mental, en una guerra muy delicado. Y entonces necesitamos elevar nuestro espíritu, elevarnos tan alto, tan alto, tan alto como las águilas para que no nos alcancen. En todas estas cosas que están sucediendo ahora, por más que yo quiera y no quiera y que yo diga, no, no me voy a fijar. Mira, estoy atacada. Me siento, me meten información por un lado, por el otro. Veo el Facebook y todo es que la gripa, que la situación, que la, que la, que no sé qué. O sea, una información, la verdad que tenemos que trabajar esa parte de esos viajes cuánticos. Vamos a viajar cuánticamente, mujeres, y vamos a salirnos de este, en este momento hay una situación muy difícil. Y si te enfocas en, en las temas, mira, hay una frase que dice, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si nos estamos fijando, qué está pasando, qué está, cuántos muertos hay, qué situación. El cerebro, hay una, hay un medio que se llama el medio de la sugestión. Entonces nos sugestionamos y nos empieza a dar miedo. Y acuérdense que la misma actividad neuronal que surge, nosotros tenemos una actividad neuronal. Nosotros tenemos unas neuronas, ¿ok? Lo voy a explicar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista cuántico. Porque nosotros tenemos, nosotros tenemos... Hola, ¿cómo estás Adriana? ¿Cómo estás Ana María? ¿Cómo está Luisa? Qué gusto saludarlas a todas, qué gusto que estén aquí. Donde pones tu atención, pones tu enfoque. Y donde pones tu enfoque, pones tu energía. Si yo todo el día me la estoy pasando, que mira que se murieron 20, que se murieron 30, que se murieron 40, que mataron a 50, que he suicidado, que no... Ay no, no sé, todo lo que puede ser que me dé sugestión. Entonces yo me voy a dejar sugestionar y voy a activar una parte del cerebro que es la de la oscuridad. Porque la misma estructura cerebral, yo tengo sino una sola estructura cerebral. Una. Ahora, es mi decisión en que presto atención. Si nos vamos a prestar atención a todo lo que está pasando, y eso no quiere decir que yo sea inhumana, y eso no quiere decir que yo sea... No tengo compasión, que no tengo empatía, y que yo soy inhumana. No, porque lo más importante en la vida es mi cuerpo y mi vida. Esa es la tarea que yo tengo como hija de Dios, cuidar mi cuerpo y mi vida. Entonces yo tengo que empezar, me atacaron con mi sueño. Sí, y entonces nos psicoseamos, nos sugestionamos, y resulta que nosotros tenemos un espíritu. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y nosotros tenemos la facultad de la voluntad. Y con la voluntad nosotros podemos decidir qué mirar y qué no mirar. ¿Qué se me hizo? Ven, mira, se me perdió el... Que lo hice, María, mira. No, no sé qué lo hice. Yo lo tenía por acá. ¿Ve? No, no lo tengo. No sé qué lo hice. Bueno, voy a darle un orden a esto, porque ando como eso acá en la... ¿Por qué sería así? Me atacaron con mi sueño. Cuente a ver quién la atacó, mi muñeca hermosa. Esos ataques son normales. Como en este momento que ya me desconcentré. Muchachas, ustedes me están escuchando bien. Bueno, voy a darle un orden a esto, porque ando como... Ok, sí, sí, está escuchando bien. Cuéntanos, ¿por qué no te atacaron con el sueño? Es que estoy buscando algo que se me perdió y yo me desconcentro muy fácil. Bueno. Voy a leer, a ver si me concentro, porque me salgo del tema en medio de mundo. Hoy es un milagro en tu vida. Ah, ok, perfecto. Hoy es un milagro en tu vida. Pero vamos y miramos noticias y 20 mil muertos atirados a la derecha y 10 mil a la izquierda. Y por eso es que estoy buscando algo. No, déjame un segundo que definicione. No puedo trabajar así sin eso. Pero... No encuentro... Ok, no sé. Ah, no, pero es que no, no. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me fui por allá? Ay, mi amor, estoy muy estresada. ¿Qué le pasó a mi vida? Es que no encuentro las cosas. Es que todo lo tengo que hacer yo. Y entonces, ¿quién más lo va a hacer, Marimelda, si no es usted? Ah, ¿cómo así? Es su responsabilidad. Ay, pero de todas maneras, tranquila. No se me estrese, no se me preocupe. Tranquila. Tranquila. ¿Cuál es el estrés, mi amor? Ah, ¿cuál es el estrés, mi vida? Este es tu trabajo, esta es tu vida. Esto lo escogiste y aquí vamos bien, ¿ok? Mi muñeca linda, no se me estrese, no se me preocupe. Usted va a pasar los lindos, donde los tiene que pasar. Nadie la está acosando, nadie le está diciendo nada. Tranquila. Respire profundo y tome agüita, mi amor. Me siento atacada por el pasado. Yo me siento atacada por el presente, pasado y futuro. Tengo una película. Marimenda, llevas 10 minutos y no has dicho nada. Llevas 8 minutos y no haces y no bla, 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 bla. Y no se enfoca. ¿Usted por qué no es capaz de hacer este video en 5 minutos y ya? Y ya, y cierra y punto. Ok. Voy a hacer este reto. Ay, es que yo soy una niña que hago la tarea y entonces tengo que hablar del cuerpo estriado. Ay, no, Dios mío, ayúdame, señor. ¿Por qué precisamente a este momento? Adivinen quién es, muchachas. Ay, señora, ayúdame a concentrarme. Ay, ¿esto qué es? Dios mío, esto es un ataque. Tengo un ataque. Yo tengo un ataque. Ok. Hoy es un milagro en tu vida. Qué paradoja. Hoy es un milagro en tu vida. Me siento atacada. Me siento vulnerada. Miro las noticias y todo es corona antivirus, coronavirus antivirus. Yo no sé cómo se llama ese corona porque no sé, pero eso es por todos los lados, que ya se murieron, no sé qué, entro por aquí y me sale por allí. Oh, my God. Voy y miro la otra cosa y hay una guerra no sé dónde. O sea, estamos siendo atacados y el primer ataque que tenemos es en nuestra mente. Entonces, donde yo pongo la atención, pongo mi enfoque. Y donde yo pongo mi enfoque, pongo mi energía. Y donde yo pongo mi energía, eso creo. Anote esa frase, que esa frase es una frase que yo he usado desde que tengo, creo que desde que tengo 20 años he usado esa frase y esa frase me ha ayudado mucho a entender este problema que estamos teniendo. Muchachas, yo soy una mujer que viene desplazada de un pueblo que se llama Ituango. Yo he sufrido lo que es la guerrilla, lo que es la guerra. Yo he sufrido lo que es estar metido debajo de una cantera de cinco años, de siete años. Qué angustia. Hemos sido perseguidas, hemos sido perseguidas siempre por el mal. Uno metido de siete años debajo de una, debajo de un basement. Bueno, en Colombia eso se llama el subterráneo, debajo de la casa, porque al frente colocaban bombas. Y entonces había un ataque guerrillero y entonces nos teníamos que salir del pueblo de Santana, porque yo soy de Santana. Y me acuerdo porque esa memoria no se me borra. Entonces dentro de nuestras memorias hay mucho dolor, mucha persecución, mucha angustia. ¿Por qué no nos contagiamos de los ricos? Nos podemos contagiar de los ricos y nos podemos contagiar y decir, mira que él como está consiguiendo de dinero, como le está yendo de bien. Ya tiene diez franquicias abiertas y mira el carro que compró, ese carro divino y mira el reloj que tiene. De eso no nos contagiamos, de eso no nos da miedo. O sea, no nos da miedo de la riqueza, de eso ni lo miramos y decimos, ay no, a mí me aterra ser así porque, o sea, los ricos no. Y ese si no te inundas de miedo, te inundas de envidia. Entonces ves al rico y te inundas de envidia y de rabia. Y es porque si compró ese carro y como hay de muertos ahora. Y eso que tiene que ver. Entonces, pero si nos enfocamos en todos los muertos que hay en este momento, que están tirados, que en la guerra, los desplazados. Yo soy desplazada desde hace 50 años. Te está hablando una desplazada de Santa Ana, Ituango, Antioquia. Y todavía la semana pasada habían desplazados y se tuvieron que salir de la finca de mi abuelo. Se tuvieron que salir a las gallinas solas, los marranos solos, las vacas solas, porque la guerrilla o no sé quién, no sé qué grupo sería, porque yo no sé nada de eso. Ni me gusta hablar. Pero a veces la situación es tan difícil como la que estoy viviendo en este momento, que me estoy sintiendo atacada a todo nivel. Por donde yo quiera que mira, estoy mirando toda esta situación tan difícil. Pero entonces, si yo sé que yo tengo una actividad cerebral, yo tengo una actividad cerebral. Y esa actividad cerebral es una sola. Y mi cuerpo, la que es dueña de mi cuerpo, soy yo. Entonces, ¿por qué no me emociono con el que está bien, con salud, con dinero, con, ay, con bacano? Sí, vamos, muchachas, vamos a tener fe. No, no, no. Pero lo más fácil es tener duda y tener miedo. Entonces, activamos la estructura. La única estructura neuronal que tenemos es una sola. Una. Ahora que usted elige a qué prestarle atención, le presta atención a la oscuridad o le presta atención a la luz, usted escoja. Es su decisión. Ah, pero Maribel, es que nos inundan con mucha información. Sí, pero usted tiene que tener poder, amor y dominio propio. Y usted tiene que tener templanza, voluntad. Y usted tiene que tener carácter. Y tiene que decidir en qué se enfoca. Porque si no, activa la estructura neuronal del miedo. Y la mente, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Entonces, cualquier catarro que le da, ya se enfermó, ya se murió, ya está en el hospital, ya nos entramos en el virus, y ya esto pasó una cosa muy horrible, y ya me morí, y ya un heart attack, y ya nos morimos de una cosa así. Sí, porque nos dejamos sugestionar, porque nos dejamos y permitimos que el enemigo entre a nuestra mente, porque tenemos un ataque en la mente. Tenemos un ataque, y nosotras tenemos que saber que podemos, y tenemos el control, el dominio propio de filtrar esa información. Mi cuerpo, nosotros tenemos cuatro códigos secretos que son el cuerpo, la mente, el corazón, y el alma. Usted quiere vivir la experiencia de la guerra, de la enfermedad, de la angustia, del dolor. Ya yo viví en el infierno, desde que me conozco vivo en el infierno. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo así, Marimilda? Sí, nací por allá en un pueblo que era guerrero. Ataques a toda hora. Eso era bomba con bomba con bomba. Enseguida nos salimos del pueblo. Entonces, soy desplazada. Entonces, somos desplazados. ¿Usted sabe qué es un desplazado? Es que eso duele, y eso se trae en la sangre. Se trae en la sangre el ser desplazado. Es muy duro, es muy duro. Yo lo entiendo. Pero también tenemos que ser fuertes, y empezar a hacer viajes cuánticos, transportándonos donde no hay ni tiempo ni en espacio. Pero tengo que ser fuerte y volar como las águilas. Arriba, 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 donde yo no alcanzo a ver tanta peste. Donde no alcanzo a ver tanta muerte, donde no alcanzo a ver tanto odio, donde no alcanzo a ver tanto resentimiento, donde yo puedo elevar mi espíritu y estar en las alturas y en las frecuencias de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque también me siento atacada. Porque me siento atacada con tanta información. No la quiero ver, quiero estar así, pero no. Eso parece que me la tiraran así, como por bombardeo. Y ya hoy me tocó hablar de eso. No había hablado, pero me toca hablar de eso. Hacer viajes cuánticos. Entonces, ¿qué viene a la memoria? Desde que estaba de siete años, metida por allá debajo de un... No es que me acuerdo como si fuera ayer. Viajes al pasado. Ya hice un viaje al pasado de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Esas memorias de dolor, esas memorias de angustia, esas memorias de hambre, esas memorias de muerte, de enfermedad, se activan en tu ADN. Y llegan todos los bioquímicos que recuerdas cuando estabas en el vientre de tu mamá o cuando estabas chiquita, al menos de siete años, donde te embargaba el miedo. Y se activan esas frecuencias. Y activas en tu cerebro, activas en tu cerebro la estructura bioquímica, la estructura biológica, la estructura psicológica de ese miedo. Y el cerebro inmediatamente empieza ¡Alerta, alerta, alerta! Marimelda está en peligro. Hay que tirar dopamina porque ella necesita que los músculos sean fuertes y que salga la carrera para poderse salvar. Eso es una película. La película de Marimelda. ¡Y corra, corra! ¡Ana María, corra! ¡Que se la va a comer el virus! ¡Y corra, que ahí viene la serpiente! ¡Venla! Y salimos toda la carrera y luz por allá. ¡Ay, no me hagas! ¡Yo quiero a ti dos hijos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Óigame, tremenda película, le puedo crear una película con siete finales diferentes, porque esa es mi especialidad. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué hacemos? Permitiéndonos, porque sabemos que si empezamos con el miedo, se activan las memorias. Yo tengo activada la memoria de cuando tenía siete años que estaba debajo de una, era una, era un, porque eso era abajo. Ojo de la casa había como un subterráneo y era oscuro, lleno de piedras y nosotros allá metidos. Y una vez le dije a mi papá, papá, yo me acuerdo que nos fuimos, fue por allá corriendo para el río. Otra vez salimos corriendo para el río porque había una, o sea, el río era, la casa era acá y uno bajaba corriendo para el río. Y de ahí nos tuvimos que ir desplazados. Entonces yo soy una niña desplazada y me duele. Y miren cómo la cara se me pone debajo de esta cisura de la cara. Y miren cómo, miren cuando yo digo que yo soy desplazada. Miren, miren la tristeza. Obsérvense, mujeres. Sean capaces de observarse. Sean capaces de enfrentarse a ustedes mismas, de conocerse. Y el miedo que tienes es de esa, de eso que viviste y que vivieron tus antepasados. Pero usted ya hoy es otra persona, usted ya eligió ser otro ser. Mírenla, es que yo soy desplazada. Miren cómo se me baja esto. Entonces, no entiendo. Es un momentito que se me perdió esto. Toma mi mano. Ay, qué hermosura. Sí, no vamos a tener que trabajar más la fe. Usted activa, hay una parte, usted puede activar voluntariamente la estructura cerebral. Tenemos una estructura cerebral aquí en nuestra mente. Yo puedo voluntariamente activar una estructura solamente, o activo una o activo la otra. No se activan los dos, porque es una para los dos. Entonces, si yo soy capaz de activar la del miedo, la de la angustia, me acuerdo cuando estaba metida en ese laberinto por allá adentro, escondida porque la guerrilla había hecho unas bombas y había hecho, destruido el puesto de policía. Y nosotros también me acuerdo cuando salimos a la carrera por allá por un río. Y también me acuerdo cuando llegamos a un pueblo que éramos desplazados. Usted sabe qué es llegar de una finca. ¿Qué le dicen a uno montañero? ¿Qué le dicen a uno que usted es un montañero? Porque los del pueblo se sienten que ellos son de no sé qué high class o no sé de dónde son. Y nosotros que venimos del pueblo somos montañeros. Y entonces los montañeros que vinieron del pueblo son desplazados. Usted sabe que eso lo llevo en la sangre. Entonces, vivo eso. Yo lo vivo y cada una de ustedes también lo vive. Entonces, después llego al pueblo, llego al pueblo de Ituango y entonces ya somos los desplazados. Otra etiqueta que tengo. Desplazada de Santana. Desplazada de un pueblo. Hija de don Darío, el comerciante y de doña Rosa, la profesora. Y la profesora pobrecita llega a la escuela donde las profesoras se creían de high class y llega una india patirrajada que se llama Rosa María López y Rosa María López llega y dice, esa india va a ser la jefe de nosotros. Nosotros no vamos a permitir que esa india sea la jefe de nosotros. Y esa india fue la jefe de ellas por 12 años. Y entonces, tener esa valentía y esa berraquera de ser capaz de superarse. Muchachas, el ser humano, la tarea del ser humano es encontrarse a sí mismo sin encontrarse completamente. Y lo único que yo estoy haciendo es encontrándome conmigo misma. Y hoy tengo que hacer una batalla. Y esa batalla, tengo que elevarme tan alto, tan alto y hacer viajes cuánticos para poder volar y volar y decir, no, no lo creo porque yo estoy con Dios. Y este Salmo 91, lo voy a hacer y 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 voy a volar y volar tan alto, tan alto como las águilas para que no me llegue la información de aquí abajo. Y cuando quiera, concentrarme en lo que no me importa y eso no me hace inhumana porque yo tengo que salvar mi mente, mi vida, porque lo más importante que yo tengo es el cuerpo y la vida. No hay otra cosa más importante. Y el único vehículo para llegar a Dios es la fe. Ahora, si yo, la fe es lo mismo que el miedo, la fe, la duda, la duda y la fe son lo mismo, solo que la duda está aquí abajo y la fe está aquí arriba. Usted escoja. Usted escoge si se queda enfocada en lo que está abajo en el infierno o si usted quiere subir su frecuencia y hacer viajes cuánticos. Es una decisión. Usted puede subir su frecuencia. Entonces, ¿qué? Le voy a leer el Salmo 91, que es lo que yo hago para leer el Salmo 91. Si, miren, yo soy una desplazada y miren cómo me pongo. Si ven el dolor que uno trae en las células, en el ADN, están ocultos esos dolores. Entonces, somos muy sensibles al dolor, a la pena, a la angustia y qué pesar, tanto desplazado y qué pesar, tanta gente sin casa. Yo ya lo viví cuando era pequeña, pero gracias a Dios, mi mamá fue una mamá berraca y mi papá fue un hombre berraco y salimos adelante. Y estoy en Estados Unidos y sigo siendo desplazada, porque me vine precisamente en un momento donde en Colombia no había trabajo, donde en Colombia estaba la situación muy difícil que había. Me acuerdo que en Colombia, ay, antes de leerles este Salmo, les voy a contar una cosa que me acabé de acortar en este momento en Colombia. ¿Saben qué, muchachas? Había una cosa que se llamaba la pesca milagrosa. ¿Ustedes se acuerdan de la pesca milagrosa? Que lo llevaban a uno en el carro y le ponían armas. ¿Quieren que les cuente ese chisme? Bueno, si quieren que les cuente el chisme de la pesca milagrosa, pero voy a leer entonces esto, a ver primero, voy a leer esto. Yo voy a leer este Salmo 91, porque a mí me sirve muchísimo, muchachas, y hay que elevar esta frecuencia, porque si no, yo me he sentido con dolor en el cuerpo, me he sentido con cansancio, me he sentido como es que con gripa, o sea, todos los síntomas, todos los síntomas que dicen que uno tiene, pues yo los he sentido, porque es que se deja uno sugestionar tanto, y por eso es que yo sé que donde yo pongo la atención, pongo mi enfoque y pongo mi energía, y el cerebro eso crea a nivel científico, le estoy hablando a nivel científico. Ahora le voy a hablar a nivel espiritual con el Salmo 91, para que usted utilice esta frase, este Salmo 91, esto lo venden en las tiendas donde venden artículos religiosos, o si no aprendaselo, pero yo se los quiero leer, y si no está en la Biblia. Salmo 91, el Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Porque eso sí no lo crees. Porque eso sí no lo crees. Porque si lo dudas. Ay, yo no creo. Duda. Activaste la misma estructura neuronal, la activaste para la duda. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no crees que a ti nada te pasará? Créalo. Trabaje la fe. Solamente lo habrás de presenciar. Yo lo he presenciado todo. Tengo 54 años. A mí me ha tocado de todo. De prostitución, drogadicción. ¿Qué más me ha tocado? De todo. Robos. Matanzas. Que mataron a los de la esquina. Ay, ¿cómo así? Yo había acabado de salir de ahí. Que cogieron, que robaron. Imagínense. No, si les contara historias. Tengo así de historias. Lo que pasa es que no me gusta hablar de esas historias, pero tengo cosas así de historias para contarles cuántas cosas yo he presenciado con mis ojos y a mí nada me ha pasado, porque solamente lo habré de presenciar. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal y la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará a sus ángeles para que te cuiden por donde quiera que vayas. Mis tías me dicen, como ellas viven en el pueblo de Ituango y en estos días hubo también un desplazamiento, ellas me dicen que esta oración las ha salvado. Esta oración las ha salvado. Porque lo hacen con fe y tengo todos mis tíos vivos y ninguno es guerrillero y ninguno es de ningún partido y somos gente buena y honesta. Entonces, no vamos a dejarnos. No te sobrevendrá ningún mal y la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre monstruos, leones y serpientes, porque yo los pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia, lo colmaré de honores, lo haré disfrutar de una larga vida y salvación. Amén, amén y amén. Si usted repite. Ah, pues mi amor, que es que vamos a activar esto, vamos a hacer viajes cuánticos transportándonos a otros lugares y espacios. Para eso tengo la camándula y camándulera y todo, Marimeldá, sí, yo soy camándulera. ¿En serio? Vea, yo no uso la camándula. Bueno, pues en qué vamos a usarla. Y cada vez que quiera ver algo, pues me rezo el Salmo 91. Podría andar entre monstruos y serpientes, a mí nada me pasará porque solamente lo habré de presencial. Y vuelve y lo repite 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 y lo repite. Inunda a su mente de la repetición de este Salmo. ¿Sabe qué pasa en su cuerpo? Se activa el cuerpo estriado. Tengo que leer porque no me sé el nombre. Porque apenas lo estoy aprendiendo. Porque tengo que buscar herramientas que me ayuden a mí a salirme de este infierno. Y tengo que elevarme tan alto, tan alto como las águilas para poder salir y decir, oh my god, yo le creo a Dios. Voy a activar, en vez de activar la duda, activo la fe. Es lo mismo. Es lo mismo. La duda y la fe, el odio y el amor es lo mismo. La guerra y la paz es lo mismo. No solo que esta es una frecuencia muy baja y esta es una frecuencia alta, pero es lo mismo. Y esto es el equilibrio. Entonces, tenemos que elevar la frecuencia. Tenemos que subir esa frecuencia para que haya un equilibrio. Porque si la subimos, esto tiene que subir por ley. Es una ley. Entonces, lo tenemos que aprender a manejar y conscientemente y voluntariamente. Esto es una actividad voluntaria. Nadie puede actuar por ninguna de ustedes. Ninguna. Entonces, activo voluntariamente la estructura cerebral. ¿Cómo la activo con esta oración? Esto para mí es, esta oración para mí es milagrosa y no hay nada, no hay nada más hermoso que esta. Y tengo varias, pero digamos, esta me gusta porque no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Porque mandará a los ángeles a que te cuiden y porque, por donde quiera que vayas. Mira lo que dice aquí, pero a ti nada te pasará. Cree, confía, activa tu corazón. Deja de estar enfocada en las cosas que no son de Dios. Y cruza lo que hay aquí en tu mente. Y crúzalo y cree con el corazón. Mantén la fe. Actívalo. Y entonces la actividad neuronal empieza a liberar químicos, ya no de dopamina, que se tiene que mover a la carrera, Luz. Y por allá con esos dos niños, ay, espérame un momentico, yo voy con mis niños. Y Luisa, y Luisa, ay no, Alan, Alan. Y Ana María con Gabriel y con Miguel. Ay, Gabriel. Y toda la carrera, pues, por allá, peliculadas en una película de terror, de angustia, de cosas impresionantes. Ay, no, qué risa, muchachas, tengo muchas películas en la cabeza. Entonces yo repito y repito y repito, es que podría andar entre monstruos y serpientes, a mí nada me pasará, solamente lo voy a presentar, podrán pasar mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, a mí nada me pasará. Porque solamente lo voy a presentar, y Dios cuidará de mí, pero a ti nada te pasará, a mí nada me 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 pasará. Y entonces cuando yo repito y repito y repito, el cuerpo estriado, mi cuerpo activa en mis neuronas un punto en el cerebro que se llama cuerpo estriado, y él como que se ilumina, y como que se abre. Y entonces empieza a liberar dopamina, empieza a liberar serotonina, empieza a liberar oxitocina, pero de una manera, en una onda, en una frecuencia alta, donde las ondas son más, 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 perdón, una frecuencia alta, es una frecuencia más rápida, donde las ondas son rápidas, pero la onda es lenta. Porque son dos cosas diferentes, y entonces empieza a activarse esa frecuencia, esa frecuencia alta, donde tiene unos movimientos, y todo lo que libera por mi sistema nervioso, por mi columna vertebral, son líquidos bioquímicos, que me dan sensación de confianza. En que puedo estar tranquila, en que puedo tener esperanza, todo pasará, todo pasará, tranquila, tranquila, todo va a pasar, para esto hay una solución, esto no se va a quedar así. Nosotras tenemos que elevar la frecuencia tan alto, tan alto, que podamos llegar a que suba el equilibrio, porque así funciona, así funciona la balanza. Tienes que hacer tanta fuerza, tanta fuerza, para que esto se suba y pueda equilibrarse. Entonces, el universo, la naturaleza, lo único que busca es el equilibrio, es lo único que está buscando esta situación difícil que hay, pero está buscando el equilibrio. Entonces, ya me siento con más esperanza, con más bienestar, con más tranquilidad, a mí nada me pasará, todo va a estar muy bien, muchachas, felicidades, bravo, marimenda, seguimos con la rumba, seguimos con la fiesta, seguimos con todo lo bueno, con todo lo lindo, vamos a seguir trabajando en nuestros sueños, nos va a ir súper bien, vamos a estar muy bien, y vamos a proyectar un futuro feliz, podemos proyectar un futuro feliz. Yo tengo 54 años, donde he vivido desde mi infancia, en medio de la guerra, Colombia ha vivido en la guerra por más de 50 años, aquí, a mí me preguntan, ven Marimel, ¿y cómo te va con Trump? A mí me va súper bien, porque yo no sé nada, o sea, yo sé que yo me levanto, trabajo, y hago lo que yo tengo que hacer, pero a mí me va muy bien, yo no sé, o sea, porque no me gusta enfocarme en lo político, yo no sé nada de política, yo no sé nada de esas cosas, porque no sé nada de eso, porque no sé nada de eso, yo no sé nada de eso, o sea, yo lo único que puedo hacer es salvar mi vida, salvar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, y enfocarme en lo bueno, y mantenerme elevando mi frecuencia, porque de esa manera ayudo, a nivel frecuencial, de que haya un equilibrio, entonces, voy a, a ver qué me escribieron, logró activar la frecuencia alta, sensación de confianza, y esperanza, nosotros, el trabajo de nosotras es, voy al pasado, ya fui, yo ya fui al pasado por mi niña, hice un viaje cuántico, fui hasta Ituango, y quién sabe qué vivirían mis abuelos, y quién sabe qué vivirían mis bisabuelos, y quién sabe qué vivirían mis tatarabuelos, porque todo eso viene en mi ADN, y entonces, ya fui hasta, hasta me acuerdo, imagínense, pues, les cuento la pesca milagrosa que me hicieron, ¿quieren que les cuente la pesca milagrosa? Voy a leer primero, a ver qué me han escrito. Adriana, buenos días, Ana María, donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, eso creas. Ahí voy a escribirla, donde pones tu atención, donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, y donde pones tu energía, eso creas. Entonces, hoy tenemos dentro del cuadro, del cuadro de, que habíamos hablado acá, el cuerpo, trabaja en la rutina diaria, y genera energía, y si nosotros, donde ponemos la energía, que vamos a, que vamos a hacer, eso creamos, eso creo. y entonces, ¿qué vamos a crear? ¿Usted qué va a crear? Creo. Y aquí tengo que creer, con el corazón. Son códigos, vamos activando códigos, vamos entendiendo, que entonces, el corazón, cree, este no es el color, cree, ¿qué nos está diciendo el Salmo 91? Pero a ti nada te pasará. ¿Usted a quién le va a creer? ¿A quién le va a creer? A ti nada te pasará. Te estoy diciendo que a ti nada te pasará. Te lo estoy diciendo. ¿A quién le va a creer? Pero es que si usted le va a creer al otro, se verá, es su decisión, es una decisión, porque a mi cuerpo solamente, entra quien yo decida. Sí, se me activaron todos los códigos ocultos, sí, se me activaron, se me activó el miedo, se me activó el desplazamiento, se me activó la violencia, he vivido en zonas de guerrilla, he vivido en zonas de prostitución, he vivido en zonas de droga, he vivido en zonas de, de dónde no he vivido yo, por Dios, yo no he sido una niña que nació en un castillo, y que desde que nació nunca tocó la tierra. No, a mí no me ha tocado eso. A mí me ha tocado comer una cosa que se llama M y termina en A, pero no voy a decir la palabra, porque yo no soy grosera. Yo no soy como Doña Gloria. Ok. Exactamente, que la conversación que nace de nuestro corazón para con Dios sea la que active las frecuencias altas. Yo tengo en la mente es creadora y yo lo tengo que creer. Crea y creo. Crea y creo. Son dos cosas distintas, son palabras diferentes. Y yo puedo porque creo y porque creo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se le olvide. Oiga, escriba esta. Esta me gusta también. Puedo. Esa me gusta, la voy a escribir. Puedo. La voy a escribir con mayúscula. Es igual a creer. Creo. Puedo. Porque. Puedo. Puedo. Ay, bendito. Puedo. Porque. Creo. Porque creo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Otra vez. Y repita. Puedo porque creo. Puedo porque creo. Porque creo lo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. ¿Y qué se me activa? ¿Quién me escribe eso que se me activa en mi cerebro? Me gustaría que me lo escribieran. Para poder. Saber. Ay, voy a poner aquí este cuerpo estriado que se me olvida el nombre. Cuerpo estriado. Oh, my God. Estructura activa voluntariamente. Activa. Voluntariamente. la estructura cerebral del cuerpo estriado. Esa palabrita me la tengo que aprender, muchachas. Cuerpo estriado. Cuerpo estriado. Es que no me la sé. Estaba aprendiendo apenas. Apenas estoy aprendiendo. La imaginación. La imaginación. Cuerpo estriado. Sí. Entonces, como usted lo cree, así será. Lo que usted crea es así. Si usted cree que se va, que es un infierno, es un infierno. Y si usted cree que es un cielo, es un cielo. Es una decisión. Entonces, vamos bien. Bueno. Voy a leer aquí lo otro que me estaba diciendo, que me escribí. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, pones tu enfoque. Y eso creas. A mí me atacaron siendo que estoy en el infierno, por más que sea mi decisión, salir, no sé qué pasa. Ay, qué pecaíto de mi luz. Y coman, sí, mi muñeca. A mí me atacaron ayer. Y siento que estoy en el infierno. Por más que sé que es mi decisión, salir no me pasa. Bueno, luz, entonces vamos a utilizar este. Usted tiene el rosario. Bueno, mi amor, entonces vamos a empezar. Va a utilizar de una manera voluntaria. Y empiécese a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y repite, y repite, y repite, y repite hasta que logre. inundar su mente voluntariamente de eso, porque funciona. Científicamente está comprobado que mediante la repetición de una oración, ese cuerpo estriado se activa y libera dopamina, oxitocina y todos los biotransmisores que van a activar su cuerpo. Entonces, y le van a regresar la energía. Gladys, hola Gladys, ¿cómo estás? Atacaron mi sueño. No, no le pare bolas. No, no, no le crea. Créale a Dios. Venga. Pero a ti, nada te pasará a luz. Vamos muy bien. Vas muy bien. Lo que pasa es que vas tan bien, tan bien, tan bien, que no quieren que vueles como las águilas. Vas tan bien, tan bien, que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer sin la boba de luz? ¿Ahora qué vamos a hacer sin luz? No les puedes creer. No les puedes creer. Pero a ti nada te pasará. Mejor crea en eso. A ti nada te pasará. Me atacó a alguien muy cercano. Claro, es que las personas que te atacan son las más cercanas. No te ataca un desconocido. O sea, un desconocido pasa por acá y si me mira, me mira. Y si no me miro, no me miro. El ataque viene de la familia. Son los que más nos atacan. La pregunta es, ¿le vas a creer? Entonces, ¿por qué no me crees esto? A ti nada te pasará. A ti nada te pasará. Dios tiene un plan divino para ti y ese plan divino lo vas a cumplir. Y como tienes tanta fuerza y como tienes tantas ganas y como lo estás logrando, entonces ese negativo te está diciendo lo que te está diciendo porque son pruebas. Mujeres, acuérdense que somos atacadas todo el tiempo. Somos atacadas. Y el ataque viene de las personas que más cercanas están para ver qué tan fuerte somos. Esas son pruebas. Esas son pruebas. Y yo entiendo que yo tengo pruebas y tengo ataques. Tengo ataques internos y tengo ataques externos. Hay unos ataques internos que es cuando no creo en mí, cuando no creo en mi valor, cuando necesito aprobación y hay ataques externos cuando hay alguien que me dice Marimezda, lo suyo no sirve. Y yo le digo, lo mío no sirve. Excuse me. Para usted no sirve. Lo respeto. Yo puedo respetar a las personas y él dice, está bien, está bien, yo te creo. No sirve para ti. Te respeto. Pero para mí sí sirve. Y estos videos, usted no sabe cuántas personas me han dicho a mí que esos videitos míos hablo mierda. Y ahí sí dije la palabra porque así me lo dijeron. A mí me han dicho, usted no habla sino mierda. Usted está perdiendo su tiempo con sus videos. A usted nadie la ve. Usted demora mucho esos videos. Esos videos de una hora, nadie los ve. Así me dicen. Y me dicen, no los haga. Que usted está perdiendo el tiempo. Y no escriba que Google ya le ganó a usted. Y no escriba que todo está en Google. Y no escriba que eso no funciona. Ya no se venden libros. Pero yo no le creo a esas personas que me dicen eso. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios porque Dios tiene un plan divino para mí. Y yo sé que yo estoy escribiendo y que yo le trabajo a Dios y que yo tengo un jefe que se llama Dios y no tengo otro jefe. Y mientras él me dé vida y me dé salud, aquí estaré abriendo las puertas de la escuela. Con o sin alumnos. A mí no me importa. Con o sin alumnos. Yo la abro porque esa es mi tarea. Si se van, vendrán otros. Y si no vendrán otros, pues me encontré a mí misma, conmigo misma, de mí misma, sin encontrarme completamente porque el único trabajo que yo hice fue encontrarme conmigo. Y cuando yo aprendo a entender eso, entonces yo te creo. Yo te creo. ¿A quién le vas a creer? Volví bruja. Mi amor, es que es normal. Es normal que tengamos que tener bruja. Yo también me vuelvo bruja cuando me siento atacada. Y tenemos que sacar esa bruja también de vez en cuando porque o si no nos comen vivos. y es que nosotros estamos en el cielo pero con los pies en la tierra. Y Dios por eso nos dotó de un poder, de un poder, de una fuerza, de una valentía, de una templanza, de un dominio. Y decirle, mami, no me va a venir usted a atacar, mijo. Y usted sale acá a sus garras y se vuelve bruja. ¿Qué importa? Necesita ser bruja. O si Dios no nos había dado el disfraz de bruja. Porque entonces, ¿para qué sirve? De alguna manera nosotros lo usamos por mucho tiempo porque lo necesitábamos. Porque recibíamos demasiados ataques de nuestros padres, de nuestros profesores, de la política, de la religión y nos tocó disfrazarnos de bruja y de malvadas para poder sobresalir y vivir en esta tierra. Era necesario ponernos esos disfraces. Entonces, no te sientas mal por eso. Me siento atacada por el pasado. ¿Y qué le pasó a mi muñeca hermosa que la atacaron? ¿Quién la atacó? A mi niña. A ver, venga pues, muésteme a mi muñeca hermosa. Me siento atacada por el pasado. Yo también. Tu mensaje es muy importante para muchos en este momento. Gracias, mi muñeca hermosa. Hoy elijo mantener los ojos en lo positivo y en las cosas buenas. Vamos a creerle a Dios. Podrán lanzar mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha y pata. Y nosotras ahí dándole vueltas a la vuelta y enseguida bailando no sé. Tranquila, mi amor. Venga pa' acá, mi vida. La otra vez yo iba manejando cuando se me aparecen un motociclista adelante, otro aquí al lado y otro atrás y di a dos muchachos y yo iba con Santiago que era un bebecito como de, creo que Santiago tenía dos años, iba con una amiga y el muchacho se montó a mi carro en Colombia, en Medellín, en Manrique, no sé si conocen a Manrique, con un cuchillo así que era de esos que se llama chupasangre, que son unos cuchillos que los chusan a uno y la sangre que son así como que la sangre le sale por la mitad, algo así. ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, muchachas! Y yo, entonces él llegó y me dijo, córrese para allá y yo, ¡ay! y el muchacho se sentó y manejó y me dijo, ¿dónde están las tarjetas de crédito? Yo, las tarjetas de crédito, aquí están y la amiga mía era, ¡ay, llorando! ¡Y ya es que dejan la lloradera! Y mi niño era así, porque tenía dos años y me llevaron y me hicieron la pesca milagrosa y me llevaron y me recorrieron, me acuerdo que me bajaron, no sé, las que conocen a Medellín, aquí está la terminal de transportes, de transportes de Medellín en un barrio que queda por el río y más para casito hay un banco y el banco, la tarjeta mía era el Banco Colombia y a mí se me olvidó la clave, muchachas del susto y yo, la clave, y usted me dijo, no tiene dinero y yo, es que no, no, no tengo, dijo, pero entonces, venga, yo miro el saldo y yo, la clave se me olvidó del susto, cuando me bajé del carro, yo me bajé y como eran tres motorizados, día dos cada uno y llegaron y dijeron, ¡Mamacita! Vean María como está de buena y yo, ¡Oh! señor, ilumíname señor, listo, no sacamos dinero ahí, después, ahí, en donde está la terminal de transporte que es en este lado derecho, yendo por la autopista, al frente, al otro banco y me llevaron hasta ese otro banco y volvimos y nos bajamos y tampoco fui, ese cajero no abrió, me robaron los anillos, me robaron las cadenitas, me robaron las aretas y yo, muchachas, Dios existe, Dios existe, Él siempre ha estado conmigo, yo no sé por qué nosotras buscamos donde no se nos ha perdido y entonces, me hice amiga del ladrón y yo le decía, míreme a los ojos y él tenía una gorra, tenía una cachucha y manejaba así y yo le decía, ¿y usted cómo se llama? y me dijo, no me acuerdo el nombre, pongámosle Juan, Juan, y yo, ah, y yo le dije, yo me llamo y me da y me dijo, sí, y yo míreme a los ojos porque yo sabía que si él me miraba a los ojos no me iba a hacer nada, yo sabía y me decía, ¿y para qué quiere que la mire a los ojos? Con eso así manejando todo nervioso y yo porque yo quiero que me mire a los ojos y entonces decía, no, yo no le iba a mirar a los ojos y seguía manejando hasta que yo le dije, venga, y yo rezando y yo, Señor Jesús, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, ay, Señor, oh my God, eso, recé, el Salmo 91, podría andar entre monstruos y ser, venga, a mí nada me pasará solamente la hora de presenciar, Dios mío, ilumina mi Señor, te prometo que nunca jamás vuelvo a creer en nada más sino en ti, Señor, porque a veces creemos en idioteces, a veces creemos en cosas que no son, el único cierto y verdadero es Dios y yo, ay, Señor, en este momento yo sé que es lo único que me puede salvar, ay, Señor, bueno, en fin, una rezada ni la tenaz, cuando el muchacho logra y me mira, ay, muchacha, yo descansé, yo dije, ay, gracias a Dios, ya me miró, porque cuando te miras ya no te pasa nada, no sé por qué, es una sensación que tuve en ese momento, ningún cajero funcionó, no me sacaron ninguna plata, obviamente me robaron, digamos, lo que tenía de oro, el anillo, el anillo de matrimonio, y bueno, cuando muchachas, adivinen qué, ay, adivinen por dónde se metió el carro, ustedes conocen el río Medellín, aquí está el río Medellín, uno entra, aquí está el terminal de transporte, y hay una vuelta que voltea uno al río, que eso es solo, yo dije, no, nos van a matar, me van a encontrar muerta con mi niño, con mi amiga que no hacía sino llorar, y era una loca ahí sentada, y yo, ay, nos van a matar, nos van a violar, o sea, yo, a mí me violaron, me mataron, o sea, me hicieron de todo, pensé yo en mi mente, y yo, pero Dios, no, lo puedo hacer, ¿qué dicen en qué hizo el muchacho, muchachas? Exactamente en la curva, porque eso es como una curva así, y en esta curva, cuando ya va a coger la autopista, se bajó, y como él me había perdido la cédula y la tarjeta, llegó y la miró y dijo, y me miró a los ojos, y yo le dije, sí, y me dijo, ok, y se va, yo llegué y cogí el car, yo creo que yo estaba amarilla, verde, no sé, o sea, no sé cómo yo estaba, y los muchachos, los motociclistas, los tres motociclistas, mirándome, y saben yo que dice muchachas, y yo, adiós, hasta luego, que estén muy bien, ay, tan lindos, ay, tan hermosos, ay, ay, tan bellos, y saben yo que sentía, que me habían acompañado hasta ahí, como cuando yo era, como yo soy de una finca, yo iba donde mis abuelos, de acuerdo que yo iba donde los abuelitos, y los abuelos nos sacaban como hasta el portal de la finca, y nos despedían, y nos decían adiós, y nos decían la Virgen nos acompañen, y nos hacían y me echaban bendiciones, muchachas, les juro que yo sentía eso, yo los veía como que ellos me acompañaron hasta ahí, adiós, hermosos, y yo escribiendo, les pico, muchachas, oiga, ay, señor, nunca jamás, eh, prometo en la vida, creer en otra cosa que no sea, sino en Dios, a veces soy desobediente, a veces me, me voy, a veces creo que, yo sola soy capaz, pero honestamente, muchachas, no, no, no busquemos en ningún otro lado, que no, que no está, y, y esto, no es religión, esto no es, esto es una relación con Dios, de una manera, profunda, esto no es que la religión, una, dos, tres, no, es, es una relación, de estar en la eternidad con Dios, y de, y de saber, que lo único que me puede salvar, son los ángeles que él manda, en este momento difícil, y en esa cosa, porque yo, yo sé que existen, y yo sé que hay una energía tan grande, que no me pasa nada, yo dije, nunca jamás en mi vida, bueno, y ahí hubo un, un antes y un después, después, otra vez, yo iba manejando, y cuando eso robaban muchos carros, me tocó, paré el semáforo, y me tocó de segunda, muchachas, y al primero, le robaron el carro, con unas, eso eran, no, unas metralletas así, grandes, que se veían las metralletas así, y yo ahí, no hombre, que si he vivido cosas difíciles, que he vivido cosas difíciles, muy difíciles, entonces, muy, muchachas, no, tener, 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 el único vehículo para llegar a Dios, es la fe, mujer, ok, me atacó a alguien muy cercano, que vivía, que era, con mi intención, pero bajo mi, en la luz, no le paré, bola a eso, no señora, no, no le creas, no, le, creas, no le creas, creerle a Dios, Dios tiene una promesa para ti, Él no la va a cumplir, usted no se me preocupe, me da la energía, me siento atacada por el pasado, el mensaje es muy importante, hoy elijo mantener los ojos en lo positivo, hoy elijo tener fe en el Espíritu de Dios, y no en la carne, exactamente, y no en el diablo, exactamente, muy buenos días, bendiciones, buenos días, mujeres del futuro, Dios nos dio un espíritu de poder, amor, y dominio propio, le tenemos que creer a Él, nos da miedo de la riqueza, y la felicidad, y la salud, en lo opuesto, vivimos rodeados de una tendencia de muerte, pánico y fracaso, sí, sí, total, se nos olvida que estamos en el paraíso, nos vemos directo al infierno, por nuestra propia decisión, eso, así mismo, así se habla, eso, literal, hay una princesa hermosa, tan dura tu situación de desplazarse, eres una guerrera, sí, yo soy una guerrera de Dios, yo le trabajo a Dios, no hay que yo soy una trabajadora de Él, sí, a mí me tocó pesca milagrosa, oh my God, eso es horrible, una vez nos pescaron, total, sí, profe, me siento igual que tú, total, creemos en fe, en lo que tenemos en el corazón, por favor, somos dos, Ana María, eso, Ana María, yo el viernes, materialicé mis miedos, por andar pensando en el futuro incierto, no, señora, no, y logro activar la frecuencia de sensación y confianza y esperanza, exactamente, Luisa dice que la conversación que nace desde nuestro corazón para con Dios sea lo que nos active en frecuencias altas, nos ayuda a reafirmar la fe, tenemos que activar la fe de una manera consciente y voluntaria, profe, me puedes repetir que es el cuerpo estriado, ok, el cuerpo estriado, es una estructura neuronal, que tenemos en esta área del cerebro, más o menos como por acá, es más o menos por acá, espérate, te muestro, es como yo entiendo por imágenes, yo necesito mostrar la imagen, mira, nosotros tenemos una estructura neuronal, más o menos en este lado, por acá, entonces, esa estructura neuronal es un sistema, nosotros tenemos un sistema estructural neuronal, y es activado dependiendo de donde nosotros pongamos la atención, y está ubicado más o menos en esta área del cerebro, y es como es un sistema, activa otras zonas cerebrales, y al activar esas otras zonas cerebrales, entonces empieza a liberar dopamina, oxitocina, y depende, si usted lo hace desde el miedo, desde la rabia, lo liberas y, ¡pum!, vaya a la carrera, que estamos en peligro, pero si lo activas, mediante la repetición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, te creo a ti Señor, a mí nada me pasará, solamente lo habré de presenciar, podría andar entre monstruos, leones y serpientes, a mí nada me pasará, todo lo puedo, porque lo creo en Cristo, por que me favorece, ay Señor, yo tengo un espíritu de amor y dominio propio, y lo hago con fe, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, hasta que inunde mi mente de esta información, ese cuerpo se enciende, eso ya está comprobado científicamente, con resonancias magnéticas, se enciende, inmediatamente se enciende, empieza a liberar dopamina, pero no así abruptamente, sino así tranquilamente, en ondas de calma, en ondas de felicidad, en ondas de tranquilidad, y la frecuencia empieza a subir, y se mueve de una manera más rápida, sobre las ondas, así funciona, o sea, es, es, genera unas ondas, y la frecuencia, es más alta, y entonces libera, más dopamina, libera más oxitocina, y entonces, por eso, cambia, perfecto, le da claro luz, luz más que repetir, saca de tu corazón, con fe lo que sientas, lo que pasa Luisa, es que, la repetición, está comprobado, científicamente, que sirve, para activar, ese cuerpo estereado, se activa con repetición, no es lo mismo, repetir, que hacer yoga, o meditación, son dos cosas diferentes, o sea, es, es, es una, un sistema, y ese sistema, se activa con repetición, ahora, hay otro sistema, que es, uno por repetición, y otro por conversación, se activan áreas diferentes, que ese es el trabajo, que estoy haciendo, estoy estudiando, para poderles, entregar esa información, de una manera, más, más fácil, eso es lo que estoy estudiando, precisamente, es, la repetición, sirve, para activar esa área, y hay dos tipos, de oración, una que es por repetición, y la otra, que es una conversación, con Dios, los libros, entonces, eh, te tocaría leer, obviamente, eh, todos esos libros, todos esos artículos científicos, para que puedas verificar, y te invito a que hagas esa, esa cosa, que leas, que te levantas a las cuatro de la mañana, a leer también artículos científicos, para que puedas también aprender, que no solamente, es, oración por repetición, sino que también es oración, por, eh, conversación, las dos activan, estructuras cerebrales diferentes, pero para activar, la meditación, en esos momentos, no sirve, la conversación, no sirve, porque, como la mente está tan atacada, de tantas cosas, necesitas atacarla, con la repetición, y la repetición, de una frase, hasta que tu mente, se inunde, es más o menos, la razón científica, que yo entiendo, o sea, obviamente, te estoy dando, mi entendimiento, no, 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 de lo que yo he leído, y que tengo, digamos, las, las revistas, de donde yo saco esa información, tampoco me lo estoy inventando, entonces, más que repetir, saca tu corazón con fe, lo que sientas, estamos de acuerdo, rendición, para con Dios, se la ayudará, en fe, dile a Dios, que nada te pasa, exactamente, que tú lo crees, exactamente, fuerza, que te regala, luz dice, no, no lo vi, a creer, tomo la decisión, y lo entrego a mi Dios, eso, amén, y amén, así es, wow, profe, amén, por tus ejemplos, eres una mujer de ejemplos, oh, nunca, Luisa dice, es hermoso, vivir en relación con Dios, y hoy le pido a Dios, que la religiosidad, nunca gobierne mi vida, que sea el amor de Cristo, que nos una, eso, entiendo la repetición, por el tema de repetición, es que las neuronas, se crean, cuando repites, es a nivel neuronal, o sea, como usted aprendió, a manejar, repitiendo la misma actividad, como usted aprendió, a cepillarse los dientes, repitiendo, entonces, el sistema neuronal, nuestro, aprende por repetición, esa es la explicación, eso, conviene, la repetición, exactamente, si las dos, sí que meditar, meditación y yoga, muchachas, no funciona, se pierden, se pierden, comprobado científicamente, no es tan fuerte, como la repetición, en sí, de las cosas, porque la meditación, divaga, entonces, dejas tu mente, por allá, en otro lado, no pensamientos, y, es, es más difícil, y es mejor, repetición, en palabra, tu palabra, tu palabra, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo creo en Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es en palabra, no en pensamiento, palabras, y quería que la escuchen, como una loca, no importa, si, total, la repetición, exactamente, eso, yo quiero que ustedes, comprendan, que nosotros, formamos, nuevos caminos, neuronales, mediante la repetición, porque el cerebro, en la medida, en que lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, va creando, y va uniendo, hendritas, y va haciendo, nuevos caminos, neuronales, que más o menos, son así, mira, más o menos, son así, esperen, yo le muestro, físicamente, así, entonces, estas hendritas, estas son hendritas, son, son, digamos, neuronas, son células, y entonces, mediante la repetición, él va, creando, y creando, y creando, hasta que formas, una red neuronal de Dios, y formas, una red neuronal fuerte, y ya no te tira, tan, tan rápido, al piso, pero, obviamente, muchachas, esto es un, esto es un proceso, bueno, mis mujeres hermosas, nos vemos, con la ayuda de Dios, mañana, créanle a Dios, no le crean a las personas, que nos dicen, a mí me han dicho muchas veces, eso no funciona, usted está perdiendo el tiempo, y yo no lo creo, porque yo le voy a llevar a Dios, entonces, vamos a trabajar en eso, a activar la fe, y, en la medida en que vamos llenando este cuadro, aquí hay unos códigos secretos, no sabemos cuáles son, no tengo idea, pero en la medida en que va, miren que hoy sacamos este, y sacamos esto, creo y creo, creo, y creo, con que creo, creo con el corazón, entonces, esta, esta energía se da, porque tú crees, creo, porque tú eres la que creas, creo, es que son dos cosas diferentes, parece un trabalengua, creo, y crees, son distintas, crear es hacer, y creer es, con el corazón, tengo fe, de que todo pasará, bueno, en fin, mañana hablamos, sí, es que la yoga, bueno, honestamente, ahora que estoy estudiando, las estructuras neuronales, muchachas, tiene su ciencia, que la yoga es, elevar tu pensamiento, y dejar la mente en blanco, pero como es más fuerte, lo negativo, tú no puedes dejar la mente en blanco, en el silencio, tú tienes que atacarlo, con la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y yo, soy una herraca, y una herrera, y con la palabra, le das poder, y la palabra de Dios, le es, fuerte, fuerza, y entonces, con eso, porque la meditación, te quedas, perdida en el laberinto del pasado, y te llegan así, más información, que miedo entrar en ti, no, 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 exactamente, tú sabes más de eso, que yo, eso, tú sabes más de yoga, que yo, yo no sé de yoga, y la meditación, que yo hago, no es, la meditación, que me, no, yo hago una meditación, de contemplación, de la vida, de una meditación, de contemplación, y de tener este sentimiento, de agradecimiento, yo no me, otra cosa, cuando meditan, no se pongan, con los pies aquí, en la silla, y hacer así, no, porque los pies, tienen que estar en el piso, en la tierra, no, porque nosotros, tenemos que poner los pies, en la tierra, y poner, camándula, ay, muchachas, con razón, me dicen, la loca, chao, listo, mi muñeca, ya le voy a pasar, la foto, porque, vamos a ir adicionando, de pronto, el cuadro, va a resultar, más grande, no, hay muchas sorpresas, en este cuadro, no sabemos, que hay, porque, que todavía, ni siquiera, nosotros lo sabemos, pero, que los vamos, juntando, ya mismo, mujeres hermosas, les mando, chao, 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 chao,